Me enamoro de ti Porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo que hace una manía Tú serás que nació no quieras mía Me enamoro de ti porque no consigo Alejar tu selección de estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Tú serás que nació no quieras mía Soy un niño como tantos que te siguen, que te envían Soy un niño que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Nunca brota a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque cama mi piel, mano con mano Hermano, ¿y qué? Me enamoro de ti, aunque no debiera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, casi lo siento Es un instinto, un deseo que hace un desafío Tú serás que nació no quieras mía Me enamoro de ti, de la como eres Me enamoro que sé que no me quieres Me enamoro de ti, estás en mi mente Me enamoro de ti, completamente Es un instinto, un deseo que hace una manía Tú serás que nació no quieras mía Soy un hombre como tantos que te siguen, que te envían Soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque acaba mi piel, mano con mano Me enamoro de ti, será porque te amo Porque estás en mi corazón y en mi mente Le ganamos al amor Somos los hermanos Miguel Escúchanos, Perú Será porque te amo Yo también De protocanto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Tanto a tu ritmo, siempre no me de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Buena llegó a liberar Que no es difícil volar Al mundo loco de estar Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Buena llegó a liberar Que no es difícil volar Al mundo loco de estar Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso, no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si está ahí el mundo Nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Baila la pumbia Buena llegó a liberar Que no es difícil volar Buena llegó a liberar Al mundo loco de estar Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Buena llegó a liberar Que no es difícil volar Buena llegó a liberar Al mundo loco de estar Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Cumbia Con los hermanos Y hay que A gozar Buena llegó a liberar Será porque te amo Si tengo miedo a liberar Al mundo enloquecido Si estoy contigo por ti Por un amor que surge Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Buena llegó a liberar Será porque te amo Si tengo miedo a liberar Al mundo enloquecido Si estoy contigo por ti Por un amor que surge Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Tributo a la cumbia mundial Tributo a la cumbia mundial Para los hermanos del combo Loco Una hermosa canción Será porque te amo Tributo a la cumbia mundial Tributo a la cumbia mundial Tributo a la cumbia mundial